Hace tiempo no te veo Para poderte ver, dímelo Porque quiero que tú sepas Me has robado el corazón Niña bonita, niña preciosa Tú me has robado el corazón Tú eres la estrella de mi camino Si no te tengo me muero yo Dame agua de beber De tu boquita Dame agua de beber Que estoy sediento Dame agua de beber Me estoy muriendo yo por tus besos Dame agua de beber De tu boquita Dame agua de beber Que estoy sediento Dame agua de beber Que estoy muriendo yo por tus besos Si un día volverás Tú no puedes olvidarme El amor puro, sincero Siempre tira pa' delante Y no me cierres la puerta Porque yo tengo la llave Con un beso de mis labios La puertita tú me abres Pero qué puedo hacer Pero qué puedo hacer Dime Para poderte ver Dímelo Porque quiero que tú sepas Me has robado el corazón Niña bonita, niña preciosa Tú me has robado el corazón Tú eres la estrella de mi camino Si no te tengo Me muero yo Dame agua de beber De tu boquita Dame agua de beber Que estoy sediento Dame agua de beber Yo por tus besos yo muero, muero Anda, dame de tu boca ese agua pa' beber Me acostumbré a dar tus besos y yo no puedo beber Dame de tu boca ese agua pa' beber Me acostumbré a dar tus besos y yo no puedo beber Dame agua, bebe, bebe De tu boquita Dame agua, bebe, bebe Que estoy sediento Dame agua, bebe, bebe Yo por tus besos yo muero, muero Dame agua, bebe, bebe Dame agua, 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 bebe Gracias por ver el video